Hola, hola, ¿qué tal a todos? Te saluda Josh Alvallero y el día de hoy vamos a estar hablando de mantenimiento de registros, como lo puedes ver ahí. Estamos enfocados y hablando un poco de los impuestos son fáciles. Mira mi camisa, dice taxes are simple. No lo puedes ver ahí porque la pantalla está cubriendo, pero impuestos son fáciles. El día de hoy vamos a enfocar en los pequeños negocios. Si tú estás en construcción, haces cosmetología, cuenta propia, tienes un pequeño negocio y no lo has incorporado, eres un DBA, manejas Uber, te dan un 1099, eres contratista, subcontratista. Bueno, ahí creo que ya casi dije a todos, ¿no? Vendedor, cuenta propia, vendedor de seguros, vendedor de bienes y raíces, ¿no? Ahí vamos. Estamos enfocados en ti y cuáles son esos registros que debes mantener para reportar tus impuestos, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre, en las que siempre hablamos, ¿no? Es este, hacer tus propios impuestos es una de las cosas más fáciles que vas a hacer en tu vida, ¿no? Y una de las confusiones que siempre vemos es personas preguntándonos, este, a mí o a los otros contadores que están en la firma, ¿qué es, cómo sé lo que debo reportar, no? ¿Cuáles son esas cosas que debo reportar, no? ¿Cómo me aseguro que estoy reportando? ¿Cómo sé qué es un gasto de negocio y qué no es un gasto de negocio, no? Entonces, yo siempre digo que es sencillo, es simple pensar, ¿no? Cuando yo pienso en un gasto de negocio que quiero reportar en mi declaración de impuestos, entonces voy a pensar en dos cosas. Número uno, ¿es el gasto requerido por el negocio? Y dos, ¿tengo pruebas? Simple y sencillamente, ¿no? Entonces, no me voy a confundir. Si el gasto es requerido para operar mi negocio, para crear ventas, ¿no? Para crear ingresos, entonces lo puedo reportar. Y en el momento en que el IRS venga y me pregunte, tengo pruebas. Y ahí puedo, y ahí está la finalidad. Entonces, piensa en esas cosas siempre, ¿no? Este, para que hagas lógica. Te doy el ejemplo de esta televisión, ¿no? Un televisión de 5 mil dólares que de repente dices, ¿por qué lo compramos, no? Ah, bueno, lo compramos porque vamos a hacer presentaciones, lo utilizo también para el podcast, lo utilizo para juntas, aquí en el salón de juntas. Entonces, lo vamos a reportar en los impuestos de la empresa como un gasto de la empresa, ¿no? Pero después el IRS nos hace una auditoría y vienen y revisan todo, levantan todo, todo, todo para ver si realmente nosotros estamos cumpliendo con lo que dijimos, ¿no? Entonces, ahí está que después de la auditoría el IRS dice, ah, espérate, esto no es verdad. Tú no, tú no, este, tú no utilizas esta televisión para negocio porque el 80% del uso de esta televisión es para ver fútbol, para ver a las Chivas y el América, para ver partidos de fútbol americano, para ver lucha libre, para un montón de cosas, ¿no? Y aunque lo haces dentro de la oficina, no lo utilizas para este negocio tanto, ¿no? Entonces, ahí es donde entras en las situaciones, ¿no? Te digo, si vas a hacer un reporte de gastos, dos cosas importantes. Uno, ese gasto tiene que tener una relación directa con el negocio, o sea, que está requerido por el negocio. Número dos, tengo pruebas. Y de eso vamos a hablar ahora, mantenimiento de registro, ¿no? Esas pruebas que debemos probar, que debemos presentar al IRS en el momento que nos vienen a hacer una auditoría. Entonces, por eso es que es importante tener las pruebas antes de la auditoría. Entonces, entremos a un punto importante. Número uno, mantener buenos registros es importante para tu negocio. Los buenos registros te ayudarán a hacer lo siguiente. Número uno, a monitorear el proceso de tu negocio, o sea, el crecimiento, ¿no? Hay que monitorear ese crecimiento, ¿no? Hay mucha gente que se queda con negocios pequeños y tú miras que tienen 10, 15, 20 años haciendo el mismo negocio. El negocio se sigue pequeño y siempre se quedaron así. Así se van a quedar para siempre porque así tratan su negocio. No tratan el negocio en cómo pienso crecer, cuáles son aquellas actividades que tengo que hacer para crecer. Si no, siempre piensan en pequeño. Entonces, una de esas cosas son los registros, ¿no? Dos, preparar, te va a ayudar a preparar estados financieros para cuando quieres obtener un préstamo, cuando quieres obtener financiamiento, quieres obtener una inversión. También te va a ayudar a identificar las fuentes de tus ingresos, ¿no? Para aquellas personas que tienen negocios de comida, donde tienes 1, 2, 3, 10, 20, 25 productos. ¿Cuáles son los mejores productos que te están trayendo más ingresos y esos te pueden ayudar a crecer el negocio? Aquellas personas que tienen negocios donde venden diferentes productos, ¿no? Esto es algo sumamente importante, ¿no? Cuando una de las cosas que siempre, las que siempre voy y pregunto, ¿no? Oye, ¿cuál es tu producto más o tu servicio más productivo, ¿no? El que más te da ingresos, ¿no? No sé, ¿por qué no sabes? Porque no le pones atención a tus números, ¿no? Este, no sabes qué es, que no te das el tiempo de hacerlo, ¿no? Seguimos adelante y dice que llevar un registro de gastos deducibles, ¿no? Lo que acabamos de hablar hace unos momentos, ¿no? Llevar un registro de gastos deducibles es sumamente importante. ¿Por qué? Porque después de la presentación de impuestos, te das cuenta que había un montón de gastos que pudiste haber reportado. O simplemente no sabes al final del año cuáles son aquellos gastos. No llevaste un récord. Quieres inventártelos. Que te imaginas, que piensas. Y pues uno como profesional de impuestos está así, ¿no? Yo no sé lo que tú gastaste. Yo no me lo puedo inventar, ¿no? Allí es donde corres el riesgo de encontrar a alguien que vaya a hacer trampa solo por cobrarte 500, 400, 600, 800 pesos. Va a hacer trampa en tu declaración de impuestos. Y como no tienes los suficientes gastos, ellos le van a meter un montón de cosas al sistema. Y tú vas a terminar mal. ¿Por qué? Porque al final el IRS te encuentra a ti como responsable, ¿no? Una vez más vuelvo a decir eso. El IRS te encuentra a ti como responsable, ¿no? El preparador va a lidiar con el IRS. O el IRS va a lidiar con ellos, ¿no? Pero el IRS te encuentra a ti como responsable también. Porque tú firmas esa declaración de impuestos. O asegúrate de llevar el control, ¿no? Y ahí tienes preparar y respaldar tus declaraciones de impuestos, ¿no? Porque no solamente se trata de ir a reportar, ¿no? El primer paso es cuando yo voy con el preparador o cuando hago mis impuestos en mi computador, ¿no? Una vez más, si tú eres un profesional aquí o allá en tu país, si eres licenciado, si eres bachiller, si eres lo que sea, ¿no? Es decir, un doctor. Y aquí, aquí. Y tú sabes utilizar una computadora básico. Te metes a Facebook. Te metes a la cuenta bancaria. Llenas una aplicación de trabajo ahí. Tú puedes hacer tus impuestos. Ustedes que son vendedores de seguros. Ustedes, hacer una aplicación de seguros es mucho más difícil que una declaración de impuestos, ¿no? Yo tengo 18 años haciendo en el tema de impuestos. Prepara tus propios impuestos. No vayas a pagarle a nadie a preparar tus impuestos. Se trata de llenar formas en el sistema. Es lo mismo, ¿no? Y el sistema te lleva paso a paso. Así, poquito a poquito, ¿no? Entonces, ok. Le estoy hablando a aquellas personas que son trabajadores independientes, ¿no? Que preparas tu declaración de impuestos. Entonces, respaldar tu declaración de impuestos es muy importante, ¿no? Porque una declaración de impuestos mal hecha te puede llevar a muchísimos, muchísimos problemas, ¿no? ¿Cuáles son los registros que debes mantener? Algo bien importante, ¿no? Ingresos brutos como ventas. Aquellas personas que tienen, este, que venden productos o servicios. Vendes comida, ¿no? Tienes que llegar a registros que comprueben la venta. Número dos, compras. Quiero hacer una distinción aquí entre compras y gastos, ¿no? Esta televisión es una compra. Una compra de un bien que la compañía va a registrar en los libros, ¿no? Este es un activo que tenemos y esa es una compra y tenemos que tener registros, ¿no? Un gasto es la gasolina que me voy a gastar cuando voy a visitar a los clientes, ¿no? Este, cuando salgo de un cliente a otro cliente a otro cliente y gasto gasolina, ese es un gasto, ¿no? So, compras, gastos, bienes, ¿no? Como la televisión, la cocina, el carro, todo lo que tenga que ver con la empresa. Ese es un bien registrado, eso le da valor a tu empresa. Y, por último, impuestos. Las declaraciones de impuestos es importante que las guardes, no las tires, no estés. Ese es el documento más importante que vas a, con el que vas a lidiar en tu vida. Por último, hablamos de cuánto tiempo debo de mantener estos registros, ¿no? Y ahí te pongo en la pantalla, ¿no? Ahí puedes ver mantener registros por tres años de, especialmente los registros de declaraciones de impuestos, ¿no? Este, si es una declaración de impuestos básica, manténla por tres años. Si es una declaración de impuestos en la cual estás reclamando pérdidas, manténla por siete años. Y los impuestos, los récords de impuestos por empleados, ¿no? Aquellas personas que tienen empleados. A esos récords tienes que guardarlos por cuatro años, ¿no? Entonces, es importante entender, ¿no? Si tú quieres, guárdalos por siete años. Guarda todo por siete años. Porque de repente la aseguranza te va a pedir esto. De repente vas a hacer un préstamo y te van a pedir lo otro. Entonces, tienes que tener todo eso accesible. No guardes en papel. Guárdalo digital, ¿no? Actualízate. Eso es lo que, eso es lo que negocios que están ganando hoy en día son negocios que están implementando la tecnología. No les da miedo la tecnología, ¿no? Si a ti te da miedo la tecnología, te vas a quedar atrás. Te vas a quedar atrás. Y de diez clientes que existen, dos te van a llegar. Y nunca vas a crecer. Entonces, ponle mucha atención al proceso, ¿no? Déjame mostrarte una herramienta que tenemos aquí en nuestro sitio web. Ya en unos meses vamos a tener el sitio web en español. Pero estás en Estados Unidos. Ponle atención a esto, ¿no? Aquí todos hablamos de inglés y español. Yo hablo inglés y español. Pero todos los términos de impuestos los manejo en inglés. ¿Por qué? Porque solo porque puedo hablar español tal vez un poquito bien. No quiere decir que no voy a aprender cómo funciona el sistema americano de impuestos, ¿no? Entonces, mira, te doy una herramienta aquí en el área de negocios. Ahí tienes la herramienta Ayugo Books. Es la primera. Ayugo es el nombre de la empresa. Mira, O-A-I-O-O-G-O en inglés. Ayugo. Y ahí puedes ver, tenemos una herramienta donde tú puedes hacer tus propios registros, ¿no? Ahí puedes crear tu propio estado financiero, ¿no? Es que no soy contador. No tienes que ser contador, ¿no? Aquí recuerda que estás en Estados Unidos. Aquí todo está hecho para que tú mismo hagas el proceso, ¿no? Y si estás empezando, si es tu primer año, tu segundo año haciendo negocio, tienes que conocer tus números, ¿no? Es una responsabilidad tuya el conocer los números, ¿no? Entonces, mira, ahí vas. Si no quieres hacerlo, si no quieres hacer tu propia contabilidad y te alcanza el dinero suficiente para contratar a un asistente contable, tenemos esa opción también, dependiendo cómo están tus ingresos, tenemos opciones ahí mensuales donde podemos asignarte un asistente contable para que te ayude a registrar todos tus ingresos y tus gastos. Y al final preparamos tu declaración de impuesto, ¿no? Muy importante eso. Ok, y estamos ya en el episodio número 11 y estamos hablando de mantenimientos de registro. Entonces, si tú quieres ver el resto de los episodios que tenemos hechos para pequeños negocios, si están en español, personales, pequeños negocios, simplemente vete a nuestro canal de YouTube. Ahí vas a encontrar la sección en español donde yo te hablo bastante sobre los temas de impuestos. Y no me gusta entrar en enseñarte en clases de impuestos, ¿no? Simplemente lo hacemos así, claro, ¿no? Para que puedas aprender, ¿no? Cómo te afecta a ti, cómo le afecta a cualquier persona. No hay necesidad de ser un experto en impuestos. También nos puedes seguir ahí, mira, en Facebook, en Ayugo Small Business. Somos bilingües, hablo español. Puedo, podemos, la mayoría de personas que trabajan conmigo hablan español y hablamos inglés también. So, no importa qué idioma quieras hablar. El IRS habla español también. El estado de Texas, cualquier estado donde estés, por lo general hablan español también. Así que las leyes, las leyes hablan español, si lo quieres llamar de esa manera. Bueno, vamos a cerrar el día de hoy y vamos a decir adiós por el momento. Recuérdate que este fue el podcast de mantenimiento de registros. Y vamos a decir adiós. Si quieres ver el resto de los videos, no te olvides de ir a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente ocasión.